Bienvenidos a mi canal. Primero que nada quiero aclararles algo. Se supone que en el video de hoy yo iba a estar haciendo preguntas y respuestas de Instagram, pero yo estaba haciendo el video y cuando yo lo había terminado de editar, mi hermana lo borró. Así que tuve que hacer otro que se fuera diferente porque sabemos cómo es la misma cosa volverlo a hacer dos veces, entonces estoy haciendo este video. Segunda cosa, perdón por mi outfit o mi ropa, es que como les dije ya había hecho el video, ya me había arreglado, pero después me dio mucha pereza volverlo a hacer. Y hasta ahorita lo estoy haciendo, entonces ya me había puesto como pijama y todo eso. Entonces pues tengo esto y también mi cabello, lo mismo, la misma cosa, pero bueno. Entonces, como ya vieron en el título, el video del día de hoy va a ser mi room tour. Perdón. Y como ya vieron en el título, el video de hoy va a ser mi room tour, que si no saben qué es un room tour, les doy como un tour de todo mi cuarto. Y se los voy a enseñando todo, básicamente. Y pues bueno, sin más preángulos, vamos a empezar. Pero esperen, antes de nada, nada, este va a ser como un video tipo vlog, más o menos, pero no va a ser tanto tipo vlog, sino que va a ser como más mostrando cosas y todo eso. Así que ahora sí, vamos a empezar. Uy, amigos, ya empezó, ya llové. Vamos a empezar y por acá yo tengo la cama, que de hecho esta es una colcha nueva. Y creo que me gusta más esta que la anterior. Creo que la han visto la anterior colcha en los videos pasados, que si no han visto mis videos pasados, se los recomiendo. Bueno, aquí tengo mi almohada y tengo esta colcha que de hecho me la regalaron en mi cumpleaños, que está súper calientita y suavecita. Y después tengo mi muñeco favorito aquí. Ahorita mismo les voy a decir por qué es mi muñeco favorito. Pero antes les quiero enseñar que aquí también hay otra cama que no era destinada a ser mía, pero terminó siendo mía por alguna razón. Y por allá tenemos otra cama, se podría decir, porque este es un sofá cama. Y bueno, pues la razón por la cual este es mi peluche favorito es que, por si ustedes no saben, mis dos animales favoritos son el cerdo y la vaca. Entonces, este es un cerdo y una vaca. Y lo más curioso es que ni siquiera lo programé que fuera así, nada más lo encontré en Miniso Japan. Y fue justo lo que quería. Pero lo dejo en el cerdo porque combina más con la cama. Después por acá tengo todo esto, que se preguntarán por qué rayos tengo tres sillas y una bolsa tirada por allá, pero nadie sabe. Ok, la razón por la que tengo tres sillas, como pueden ver, esta está muy, muy, muy arruinada gracias a mis queridos slimes. Entonces, me compraron esta silla y no sé por qué rayos tengo otra silla allá, nada más la tengo ahí. Después en esta silla tengo esta almohada súper gigante y súper suavecita. Y abajo de la almohada estaba esta bolsa que es súper linda. Creo que es mi favorita, tal vez porque no tengo ninguna otra, pero bueno. Hice Happy, Sleepy, Tired y Excited, que es como la misma cara y es como... Y adentro tengo mi bolsita mágica, que así la llamo porque de aquí siempre puedo sacar dinero. Como pueden ver hay un buen de cosas revueltas. Por ejemplo, tengo estos post-its. Tengo estos... esta cosa de Costco. Estos cupones. Esta... que es mi credencial, que no se los puedo enseñar. Aparte de que es algo muy fea, pues es de mi escuela. Y después tengo este que es mi dibujo favorito porque me lo dio un niño súper bonito. Y estaba súper tierno. Después tengo esta carta de disculpas, que la leyó medio mundo, pero bueno. Después tengo otro porcino. Bueno, este no es un porcino. Como sea. Que me lo hizo una amiga que se llama Sofi. Unos lentes, lo que sea que sea eso. Ah, una cosa. Se me están olvidando el nombre de las cosas. Una pluma y un pintadoñas. Que de hecho es... Es el que tengo ahorita acá. Explotó. Después por acá tenemos esta mesa. Y la lonchera de mi hermana. Que por cierto, ¿por qué está ahí? Ok. Bueno, tenemos esta que tiene cosas raras de mi hermana. Y esta mía que tiene comida podrida. Después por allá tenemos un sacapuntas eléctrico. Y por acá abajo... Después tengo este... Es mi diario, así que no lo pueden ver. Por obvias razones. Y aquí está esta carta. Que de hecho, feliz cumpleaños, Cristian. Y por acá tenemos mis dos Squishies favoritos. Ah, Marina, Cristian sabe quién eres. ¡Cállate! Bueno, como decía... Como decía, aquí tengo mis dos Squishies favoritos. Y después aquí tengo el estante de las cosas random. Esto es a donde conservo las cenizas de mi perrito. Que sad. Hay como unos juegos. Y... Bueno, hay muchos juguetes. Como esos casimiritos. Y todos esos juguetes que antes me gustaban. Ahí hay libros. Y mi libro de arte, que si quieren ver lo que está adentro. Voy a probar de un video aparte. Un peine. Esa cosa que no sé qué hace ahí. No sé. Y unos shorts. Que ni siquiera son míos. Son de mi papá. Padre. No sé. ¿Qué hacen ahí? Un cepillo encima de mi cesto de ropa sucia. Al igual que mi control. Y... Mi ropa sucia. No les voy a mostrar porque ahí tengo mis calzoncitos. Mis cajones de... Estos tampoco se los puedo mostrar. De ropa. Y... Acá también. Y desde luego acá también. Y ahí tengo como unos juguetes. Que si quieren que les muestre eso que de hecho fue de mi cumpleaños. También en un video aparte. Pero bueno. Ahí tengo toda mi ropa. Y mis squishies. Después por esta otra parte. Tengo como plastilina. Y un buen de cosas amontonadas aquí. Y técnicamente es eso. Después tengo mi caja de manualidades. Que está muy desarreglada. Si ven eso. Es como mis cosas de ejercicio. Como pueden ver. Es muy raro. Pero... Ahí los tengo. Acá como pueden ver. En el sofá cama hay como estas... Lamparitas. Que de hecho se las robé a mi papá. Porque eran para navidad. Pero yo las puse en mi sofá cama. Después aquí tengo mi mochila. Y abajo tengo... Esta caja. A donde tengo más cosas random. Después aquí en el cajón de esta mesita. Ah. Esto... También se abre. Bueno. Como les decía. Tengo como también muchas cosas random. Una barrita. Que de hecho me la dio una niña de cumpleaños. Porque se le olvidó que cumpleaños. Este peluche. Unos audífonos. Plumas y plumones. Esta cosa de... Que es un imán. Un íos. Que de hecho tenía otro en mi bolsita mágica. Pero... Y mi hermana estaba ahí. Así que no se las podía enseñar. Porque se lo robé a ella. Esta que es como de esas que... Son las... Fizzing balls. Y este slime roca. Que literalmente es una roca. Y sigue vivo. Y bueno. Eso es lo que tengo en toda esta parte. Ya casi terminamos. Nada más me falta... Este escritorio. Primero que nada es mi escritorio. Favorito. Bueno. Más o menos. Como que los dos son mis favoritos. Porque ese está blanco. Y se ve súper hermoso. Y este tiene muchos compartimentos. Ja. Y yo con mi pintado. Y así como... Ñe, 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 Ñe. Bro. Después tengo mi impresora. Que... De seguro no quise guardar estos papeles. Y pues los dejé ahí. Y ahí hay un dólar. Super fake. Bueno. El primer compartimento es este. A donde se encuentra este libro. Que lo odio. Que la Miss Español me obligó a leerlo. Malvada Miss Español. Este. Que es como que para colorear mandalas. Papel. Dinero. Que no, no es de verdad. Un chocolate por alguna razón. Y las cartas de un trabajo. Y de hecho puse las sillas allí. Porque pasó esto. No sé cómo rayos pasó. Pero pasó. ¡Puai! Después aquí hay otro compartimento. A donde hay dinericia. ¿Y esto que es como para la cámara? Ah, es que era así. Oigan, chicas. Se ve súper padre. Después aquí hay otro compartimento. Que es a donde tengo esto. No se preocupen. Eso no es mío. Es para mis juguetes. Suena raro, pero sí. Y lo mejor de todo es que lo dejo caer. Y se cierra solo. Después tengo este cajón. A donde tengo el control de mi tele. Unos post-its. Mi celular anterior. Que está muerto. Y mi lapicera. Que de hecho no la encontraba. Después tengo este otro. Donde tengo un lipo. Y muchas cosas. Papel higiénico por alguna razón. Chicle y cosas como de arte. Y wow, no encontraba esto tampoco. Vaya, vaya. Ahí tengo mis slimes. Libros. Jabón por alguna razón. Y crema también por alguna razón. Y pues listo. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden comentar. Darle like. Y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Ay, ya. Perdón. Estaba la mosca. Pero bueno. Como les decía. Nos vemos hasta la próxima. Eso fue muy tonto. Bueno. Bye.